¡Aprende, aprende! ¡Youtube! ¡Ay! 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 ¡Uh! 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 ¡Aprende, aprende! ¡Uh! ¡Uh! Es que no hayas tenido el valor Y decísme, aprende, aprende ¡Aprende, aprende, aprende! para otras palabras bueno es el chivo no te pones no me ascien alucinas tu nombre aranía carrito oye el gota es el gota es el gota viene enamorado del gota venga viene enamorado del gota venga venga el gota no se por qué no sabe el gota esto te dice esto te dice el gota y esto te dice el goma el goma el goma